Hola muy buenas y estamos en un nuevo video de Fortnite Y hoy chicos han metido la bengala como digamos arma de fuego Y aquí están representadas todas las armas que tiran fuego Así que vamos a ver si sale una buena partida Vamos a jugar con Tarana, con el Dinopatín, con el Sierrasaurio Y con el Paladín de la Prada Ahí será una buena partida Voy a caer en Campo Caligine Y como ya habréis notado soy menos nivel que en la cuenta de Switch Y es porque estoy jugando en Play En la cuenta de Play Y para subir un poco de niveles Aquí está en cuenta ya sabéis que el que más juega es mi padre Y bueno Ahí se subimos unos cuantos niveles Es un cofre A través de la pared ¿Muerto este? Muerto otro Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto lo llevo Esto sí Llevo esto Y ya que ya está Necesito ahora escudo Infantería Infantería ahora está muy, 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 muy cheto Muerto ¡Eh! ¡Chavales! Pistola lanzabengala Vale Me lo llevo Vale Esta pistola Por si no lo sabíais Tiene dos usos Tanto el uso Espérate Voy a pillarla El uso de Normal El uso de una bengala Ahí lo vemos Como el uso Detector de enemigos Vale Quería deciros también una cosa Y es que esto de la bengala Y todo esto Es por una especie de mini evento Que es la semana salvaje Semana salvaje 1 se llama Entonces Supuestamente Ahora pues tocarán más armas Que incendien Y se verán pues más latas de gasolina Creo que no llega 23 ¿Cuánta gente hay aquí? Es que El El segundo El segundo De la El segundo uso de la bengala Es muy importante Voy a echarme el fish Estoy viendo que tiro Otras tiro Bro ¿Qué está bro? Ahí está Pinta a tres Punti cinco muertos Vale La tarana indigo La verdad Mola bastante Necesito mini Y me voy La tarana indigo Me gusta mucho El pico Es lo más gigante Que hay Pero bueno Da igual También está chulo Ah no 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 Prefiero este fusil Prefiero este fusil Vale Voy a ver Por aquí Tu hice escudo Vale Tu hice escudo Espérate un momento ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Digo Fortnite me va a trolear Con el pe de escudo Digo Fortnite me trolea ¿Cómo lo sabía? Lo estaba viendo Sé que lo estaba viendo Vení Me voy a ver más cositas Por aquí ¿Qué ha tocado? ¿Ha tocado fish normal? Sí Espera ¿Pero cuánto? Un fish Espérate Aquí Con que me dé Una mecapiza Me sirve Compañero Muerto Es que necesito El arco Me gana En corriente Mucho Ya está Voy a farmear Ya me voy a lo de la aguja Salto y me piro Mientras voy farmeando Árboles Por aquí Ojo Que a Tarana No le pilló zona No le ha pillado zona De milagro Madre mía Maratoniana Maratoniana Profesional Corre 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 La gallina Vale Este es el Depósito de Aloy Bien fresco Bien fresco Bien fresco Que susto Que no me ha disparado No me ha disparado Bro Ha sido algo rarísimo Porque he intentado dispararle Al botón de disparar Y no me ha disparado Vale Ah no El arco este me lo llevo Es un ingenio Vale me lo llevo Vale perfecto Y Lo de la semana salvaje El mini eventillo Este Es porque Digamos Fuego Vale Como por ejemplo El arco este Lo más seguro Es que a este señor Le haya salido Entonces pues Salen más cosillas Pues tipo así Vale Me llevo este Y ahora Zona Si vamos bien En realidad 8 guilds 22 personas Un pibe No voy a dispararla Verdad No me renta Nada No me renta Lo he dicho Ah seguro Que hubiera fallado El disparo Prefiero ir A la escopeta La verdad Cuando llevas arco Hay que saber Utilizarlo Ya ves Cuando disparas Y cuando sobra El disparo Joder Visto aquí Atraque El rap Le he dejado ahí Al pibe Arras Que ha sido Bro 15 15 ¿Visto? ¿Verdad? Espero que te entretengas con la llama He sido medkit, medkit, medkit ¡Woo! ¡Vamos! Este tío era bueno, ¿eh? Un buen jugador Más gente pegándose por ahí No hay nadie, no hay nadie ¡Ay! Madre mía, vaya rubo Vaya rubo ¡Ey! El jugador del sexto sentido Y me da, y me da la... 15, 15 Daba menos vida que yo, bro ¡Ah! ¿Me he ido? Me viro Vamos bien, chavales El irgneo es que... Como te salen los dígitos de... ¿Cuánta vida le estás quitando con la... Con el fuego es como... ¡Buah! Me quedan cuatro personas y tengo el punto al lado No, no, no Me posiciono en punto, claro Claro, me posiciono en punto Estoy bien, la verdad, aquí Pero es que en punto Estoy ahora mejor ¿Puedo ir? Bueno, gracias Mi padre ya tiene algo comandante ¡Vamos! Ahí hay una poti, creo He visto Sí, sí Una poti Aquí estamos bien, la verdad Voy a darme los minis que he dejado Y a esperar a que venga gente, la verdad Voy a buscar ¡Ah, ni paro, ni paro por aquí! ¿Voy? ¿Voy o no? Voy a quedarme aquí A pegar un poquillo, ¿no? Lo veo ¡Quince! Muerto Me quedan dos Este último se ha llevado ¡Que te entre una bala! Me queda uno Boti, me la he hecho Y... ¡Pam! Madre mía, otro lado, ¿no? ¡Bro! ¿Se robó? ¡Vamos! Y bueno, chicos Suscribanse al canal MiguelParaBajalor Dale, dale, dale Comentar, no presionada Y espero que disfrutéis Esta semana salvaje ¡Adiós!